Esta mujer me está matando Destinado el corazón Más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Hundido y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime, mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Échale pitadito Ay, cómo duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinao Corazón espinao Corazón espinao Corazón espinao Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En Paz. Nos ha dejado una preciosa huella en este mundo una canción que es brutal por cuando la ha publicado por el mensaje que transmite y por el buen rollo que tiene esta canción venga vamos a verlo poquito a poco en primer lugar decir que por supuesto lo que más escucha es un ukelele a principio pero vamos a intentar tocarla en guitarra entonces tendríamos como dos opciones que de hecho os las he puesto en la cover veréis una guitarra arriba y otra guitarra abajo están haciendo los mismos acordes solo que una guitarra las hace aquí arriba de forma que nos suene más a ese sonido agudo del ukelele verdad y otra guitarra que hace los acordes en posición abierta bien yo os voy a dar los acordes en ambas formas para que posición básica pues tiene acordes abiertos y posición más pro digamos para los que quieran animarse a tocarlo con una sonoridad más similar a la original pero antes de eso vamos a ver el ritmo del tema porque el ritmo es una cadencia continua que va a llevar toda la canción evidentemente dándole siempre algún matiz porque eso es lo que hacen los instrumentistas profesionales que no mantienen una constancia siempre sino que a veces de vez en cuando le dan algún revole o algún matiz no pero en principio nos va a valer sí que es verdad que esta canción tiene un ritmo bastante constante fijaros lo voy a hacer sin importarme el acorde que ponga voy a mutear las cuerdas porque sólo me preocupa mi mano derecha entonces van a ser la mano se mueve a corcheas es decir en cada compás hay ocho movimientos cuatro hacia abajo y cuatro hacia arriba unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro y unidos y tres y ese es el movimiento de nuestra mano sólo que vamos a pegar golpeo en todas las en todos los movimientos pero en dos de ellos vamos a mutear que es en el tiempo 2 y en el tiempo 4 fijaros unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro si lo vemos con flechitas evidentemente hay una hacia arriba y otra hacia abajo porque son movimientos constantes que lo único son movimientos constantes a corcheas como digo pero fijaros ahora lo llevo a un acorde unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro para hacer el muteo de cuerdas una mano derecha con el dorso de la mano de la que bajo para las cuerdas y de esa manera se calla pero si estoy tocando los acordes aquí arriba lo que hago es levantar la mano sin perder la posición del acorde pero levantar de forma que fijaros que consigo que las cuerdas suenen así ese chasquido tan característico y esta coordinación de de la que le pegó ese chasquido levantar fijaos y levantó mis manos pero sin perder la posición del acorde ese lo tenemos que ensayar en casa con mucha tranquilidad a fijaros unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro y unidos y tres y cuatro vale pues tenemos el ritmo para toda la canción constante vamos ahora a ver los acordes primero los vamos a ver en posición abierta posición sencilla la estructura de la canción es sencilla tenemos una intro dos estrofas y una especie de puente pseudo puente estribillo que no sabría cómo llamarlo porque luego en la segunda parte del tema después del solo desaparece entonces tampoco sabría cómo llamarlo pero bueno y luego cuando entra el solo subimos un tono todo es decir hacemos misma armonía pero un tono elevado le vamos un tono cada uno de los acordes bien primero intro cuatro acordes para que lo podéis hacer séptima que es como el fa normal pero levantando el dedo 4 el dedo pequeño 2 y sol 7 y eso con el ritmo que hemos visto 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y y entramos a cantar bien si la intro la quisiéramos hacer en plan pro nos llevaríamos el do en posición de mi traste 8 como un fa mayor pero en traste 8 el fa 7 lo encontraríamos justo debajo con dedos 3 y 4 en cuerdas 2 y 4 volveríamos a hacer el do y el sol 7 sería exactamente igual que el fa pero dos trastes más arriba evidentemente y fijaros cómo le daríamos un oule un aire más a ukelele muy bien y estos mismos acordes nos valdrían para la estrofa si la queremos tocar con eso que tú me das es mucho más de lo que pido vale veis que algunos sol y algunos fa son séptima y otros no si la queréis hacer en posición pro que digo yo con cejilla en trastes 8 y 10 la diferencia entre para hacerlo séptima sería que séptima sería dejando un agujero una cuerda libre digamos aquí entre el dedo 3 y el 4 y si quiero hacer lo que no sea séptima tengo que poner 2 3 y 4 como si fuera un la mayor pero hay con cejilla que realmente es la posición de la fijaros que esto es un la y para hacerlo séptima levantó el dedo del medio la 7 la normal la 7 la tríada la 7 vale entonces fa sol do fa séptima sol séptima do vale bien pues con esto tendríamos los acordes en posición de ukelele vale en posición vamos a llamarle entre comillas de ukelele bien pues vamos a ver la estrofa que bien como os digo lo hacemos aquí o lo hacemos aquí arriba un compás por cada acorde por tanto el 1 y 2 y 3 y 4 y ahí tengo un compás cada vez que haga eso cambio de acorde fijaros do 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 sol 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 fa siete y do do re 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 fa fa re 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 sol siete y me voy al puente vale un acorde que no se dicho como se hace en posición más arriba sería el re menor Posición D, entraste 5 cejillas y un, como si fuera un La menor, pero aquí. Todo lo que me das, el mundo tenga merecido. Y nos vamos al puente, donde tenemos una serie de acordes de dominante, A menor. Vale, La séptima, a Re menor, Si séptima, a Mi menor. Y Do mayor. Posición Pro, La séptima, traste 5 cejilla y Re menor justo debajo. Y Si séptima y Mi menor lo mismo, pero dos trastes más arriba. En traste 7, Si séptima, Mi menor. Vale, y el Do. Y lo mismo haríamos un compás con cada acorde. Hasta que llega el Do, que lo hacemos a redondas. 1, 2, 3 y, 1, 2, 3 y, me ha dado la vida. Y volvemos a hacer lo mismo. Por todo lo que recibí, ya que aquí vale la pena. Hasta que llega el solo con ese violín que entra con el Papa. Vale, que no sé exactamente cómo hace. Yo la verdad que he hecho una improvisación sobre la marcha en la cover, pues para poder hacer la armonía, que es lo que tratábamos de enseñar en este tutorial. Bien, pues la cama de acordes que lleva ese solo, la tenéis aquí abajo. Y a darle candela a un compás con cada acorde. Vale, dos veces esta rueda de acordes que viene aquí. Y ya para acabar la canción, hacemos esta rueda de acordes que se repite constantemente, un montón de veces hasta que, mientras, cambiando la letra, pero siempre nuestra misma base de acordes. Es, re, la mayor, sol 7, re, sol, mi menor, sol, la séptima, que podemos hacerlo aquí. O añadirle otra séptima, que es con este dedo pequeño, o con el dedo 3, depende de cómo lo pongáis, así. Y como os decía antes, es la misma armonía que al principio, solo que a cada acorde le subo un tono. Es decir, donde hacía eso que tú me das, do, 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 sol, en vez de do, le subo un tono a re mayor, y en vez de sol, le subo un tono a la mayor. Y así con cada uno de los acordes. Y a subir la voz bastante. Todo no te voy a dar, por tu alidad y tu alegría, me ayudaste a remontar, a superarme cada día. ¿Veis? Pero mismo ritmo y simplemente esos acordes. Y de guitarra no tiene más el tema. Bueno, pues lo he dicho, descanse en paz el gran Pau Donés, y a vosotros espero haberos ayudado, aunque sea un poquito. ¡Gracias! 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 Un olor a tabaco y chanel, me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda al sabor de sus besos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel y una mezcla de miel y café me preguntan por ella. ¡Gracias! Me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. ¡Ay, que vuelva por ella! ¡Gracias! ¡Ay, que vuelva por ella! Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y chanel y una mezcla de miel y café me preguntan por ella. Me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. ¡Ay, que vuelva por ella! ¡Ay, que vuelva por ella! Ella no se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, todo lo que me das es estar siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Gracias por estar, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí, remando contra la marea. Gracias por estar, por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Todo te lo voy a dar, por tu calidad, por tu alegría, me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo voy a dar, todo te lo voy a dar, sea lo que sea, lo que me pidas, y eso que tú me das, es mucho más. Todo te lo voy a dar, todo te lo voy a dar, sea lo que me pidas, y eso que tú me das, es mucho más. Es mucho más de lo que nunca te he pedido Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más de lo que nunca he merecido 1, 2, 3, 4 Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, vivir de canciones Verden ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quede tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Santa Aquí la querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curaçao Desde el Callao hasta Panamán Yo solo quiero que la arena radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta El Salvador Oh, 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 oh Ya quiero salir de esta bicicleta, salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta, tranquila que llene mi primer millón Y como digo yo, quiero pegar en la radio Yo solo 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 quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme y salir corriendo Cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como Andidos Y si me voy a perder Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiere encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Tequila con sal ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por camelos si me miras Razo mi piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos si me mimas Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene cel Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Renunciar Renunciar A lo natural Y dejar Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando uno tiene cel Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Te salgo a buscar Y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Qué poca madre Hoy me tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato Se acabó Lo siento, es tarde Comprende, este es el final Regresame el retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Qué poca madre Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato Se acabó Es el final De nuestro amor foal Begirte Lo siento, me lo siento Y entonces Otro Lo siento De nuestro amor ореal De no No E Lo siento 更 De nuestro frente Terc ¡Suscríbete!